Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de aventura corta de la Oráculo En este misión lo que tenemos que hacer es superar la prueba de agilidad cerca, bueno, en carretes conservantes Ahora os traeré donde se encontraría y como se supera esta prueba, pero antes que nada si eres nuevo por aquí Suscríbete ya, casi sabrás siempre antes que nadie como completar todas las misiones de Fortnite Y también ayudas a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a hacer esta Y bueno chicos, nos dirigimos hacia carretes conservantes para realizar lo que viene siendo la prueba de agilidad Que, bueno, toca buscarla porque no se encuentra Supuestamente se encuentra aquí Vale, ahí parece que está, en este edificio Vale, aquí estaría Así que vamos a comenzar la prueba Vale, tenemos que hacer un pareciño para el Q parece ser Tenemos tiempo, si tenemos cuanto atrás y arriba Espero que no haya muchos jugadores Vale, voy a seguir... bueno, ya está, ¿no? Sí, listo, misión completada Así que bueno, así de sencillo se completará la prueba de esta ubicación Bueno, recuerda utilizar el código sin sangre Que así ayudará muchísimo a mi canal y a mi contenido Y bueno, nada más Un like y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!